Bueno, Joel Miranda, fullback del Jockey, hoy 26-25, ¿no? Tucumán Revy, ¿cómo lo viste? Fue un partido, la verdad, muy parejo. Fue de ida y vuelta, pero bueno, nosotros tuvimos una buena semana y creo que eso nos permitió sacar el partido adelante. Bueno, se cruzaron con el puntero de su zona, de la A, y lo vencieron, ¿no? Así que quedaron solitos arriba, ¿no? Sí, la verdad que era un objetivo ganar nuestra cancha. No veníamos de un muy buen partido contra Uni, así que todos teníamos la cabeza en ganar. Bueno, Joel, ¿cómo va llevando este año ya en primera? Ciertamente consolidado y bueno, haciendo buen papel, ¿no? La verdad que muy contento, los chicos me recibieron muy bien, así que siempre fue un objetivo jugar en primera, así que contento y espero poder seguir así en el grupo. Bueno, contame un poco de este año, ¿cómo lo van llevando? ¿Qué objetivo se va atrasando la primera del jockey? Bueno, el primer objetivo era clasificar al Super 10, así que ahora ya clasificado, creo que nos proponemos a llegar lo más alto que jugamos en el campeonato. Y bueno, la última, ¿a quién le dedicaba la victoria de hoy a Quintasa? Y a todo el club, a mi familia, a mi novia que vino, así que a ellos. Bueno, felicidad, llueve, te esperamos seguir viviendo en primera. Bueno, gracias.